¿Necesitas restablecer tus AirPods? Te mostraremos cómo hacerlo. Te enseñaremos a restablecer los AirPods, los AirPods Pro y los AirPods Max. Primero, restablezcamos los AirPods o los AirPods Pro. Antes de comenzar, asegúrate de que el dispositivo al que estén enlazados esté actualizado con la versión más reciente de iOS o iPadOS. 3. Deberás asegurarte de que los AirPods estén desenlazados antes de restablecerlos. Para desenlazarlos, coloca los AirPods en el estuche de carga, cierra la tapa y espera 30 segundos. Luego, abre la tapa. Es posible que aparezca una tarjeta donde se indique que los AirPods están conectados. Si esto sucede, toca la tarjeta para cerrarla. Ahora, ponte los AirPods en los oídos. En Configuración, los AirPods deberían aparecer debajo de tu nombre. Si no aparecen ahí, es posible que debas buscarlos en la configuración de Bluetooth. Toca tus AirPods y desplázate hasta abajo de todo en la configuración de los AirPods. Luego, toca Olvidar este dispositivo. Luego, toca Olvidar dispositivo. Y vuelve a tocar Olvidar dispositivo para confirmar que los AirPods se eliminen de todos tus dispositivos conectados en iCloud. Ahora, están desenlazados. A continuación, vuelve a colocar los AirPods en el estuche de carga con la tapa abierta, aunque no estuvieran enlazados antes. Los AirPods podrían estar listos para conectarse de inmediato, pero aún debemos restablecerlos a la configuración predeterminada. Ahora, toquemos el botón Cerrar en esta tarjeta, Conectar por ahora. Mantén presionado el botón de configuración ubicado en la parte posterior del estuche durante 15 segundos aproximadamente, hasta que la luz de estado del frente del estuche parpadee en color ámbar y, luego, blanco. Los AirPods ya deberían estar restablecidos y listos para enlazarse con el dispositivo. Ahora, veamos cómo se restablecen los AirPods Max. Antes de comenzar, asegúrate de cargar los AirPods Max durante unos minutos. También sería conveniente asegurarte de que el dispositivo al que estén enlazados esté actualizado con la versión más reciente de iOS o iPadOS. En primer lugar, deberás asegurarte de que los AirPods Max estén desenlazados antes de restablecerlos. En configuración, los AirPods Max deberían aparecer debajo de tu nombre. Si no aparecen ahí, es posible que debas buscarlos en la configuración de Bluetooth. Toca tus AirPods Max. Desplázate hacia abajo de todo en la configuración de los AirPods y toca Olvidar este dispositivo. Si estás en la configuración de Bluetooth, toca el botón Más información primero. Luego, toca Olvidar dispositivo y vuelve a tocar Olvidar dispositivo para confirmar que los AirPods Max se eliminen de todos tus dispositivos conectados en iCloud. Ahora están desenlazados. Los AirPods Max podrían estar listos para conectarse de inmediato, pero aún debemos restablecerlos a la configuración predeterminada. Ahora, toquemos el botón Cerrar en la tarjeta Conectar por ahora. Ahora, mantén presionado el botón Control de ruido y la Digital Crown en la parte superior del audífono derecho durante 15 segundos aproximadamente, hasta que el LED cercano a la parte inferior del audífono derecho parpadee en color ámbar y luego blanco. Los AirPods Max ya deberían estar restablecidos y listos para enlazarse con el dispositivo. Ya que aprendiste a restablecer los AirPods, puedes regresar y seguir disfrutando de la música. Para obtener más información sobre los dispositivos Apple, suscríbete a este canal o haz clic en otro video para seguir mirando. Algunas secuencias de este video se acortaron. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!